En el Tour Peñol Guatapé del Turibús, entre muchos atractivos, puede disfrutar desde la cima de una roca de 220 metros de altura con una vista privilegiada en 360 grados de uno de los embalses más grandes de Colombia. Devolverse en el pasado viendo una réplica del antiguo municipio del Peñol, mezclarse y respirar en agradables y exuberantes ambientes ecológicos, relajarse en un recorrido en barco contemplando deportes y atractivos náuticos y conocer la historia recorriendo las llamativas y acogedoras calles del municipio de Guatapé. Pintorescos paisajes y variedad de climas en una de las regiones más bellas del oriente antioqueño son los que se disfrutan a bordo del Turibús en el Tour Peñol Guatapé. En su recorrido a través de la autopista Medellín-Bogotá, se puede contemplar en un hermoso valle circundado por pequeñas colinas el municipio de Guarne con su aspecto colonial y unos kilómetros más adelante se encuentra el municipio de Marinilla con un altísimo valor histórico y cultural. Rumbo al municipio del Peñol, desde las ventanas del Turibús, espectaculares paisajes con formas geométricas delineadas por los sembrados campesinos y sus diferentes tonalidades de verdes deleitan la vista de los turistas. Y en medio de la exuberante vegetación va apareciendo el embalse Peñol Guatapé, que cubrió el casco urbano del antiguo municipio del Peñol y dio origen al nuevo con construcciones modernas, encontrándose a la entrada de este el ave fénix como emblema de su renacimiento y el cual es reconocido como destino turístico por sus atractivos históricos, simbólicos y culturales. El pintoresco municipio de Guatapé da la bienvenida con sus calles y casas adornadas por tradicionales zócalos que reflejan su historia, con múltiples atractivos turísticos para todos los gustos, destacándose el Peñón de Guatapé, un gran monolito desde cuya cima, después de ascender más de 740 escalones, ofrece una asombrosa vista del embalse con sus aguas serpenteantes entre decenas de islas que se pierde en el horizonte. Asimismo, un extenso malecón permite contemplar el espectacular paisaje del inmenso lago, convertido en lugar de variadas recreaciones y deportes acuáticos. Touribus lo invita a compartir en confortables vehículos y en compañía de calificados conductores y guías profesionales esta maravillosa experiencia en el Tour Peñón Guatapé.